El aniversario 126 de la valerosa toma del balandro Margarita por un grupo de patriotas deportados a la isla de Pinos, fue conmemorado este 11 de enero en la Capitanía del Puerto de Nueva Gerona. Presidieron el acto de homenaje a los heroicos participantes en el trascendental hecho para la historia pinera, la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el municipio, Zunilda García Garcés, Lisette González Almésigas, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, el mayor Abel Rodríguez Yáñez, segundo capitán del puerto de Nueva Gerona, y Lis María Sayas, jefa de atención a la población, acompañados todos de un grupo de jóvenes de las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado, quienes hicieron grande esta isla, así como combatientes de las tropas guardafronteras, pioneros y miembros de la Unión de Historiadores. Las acciones del balandro Margarita, surto en el embarcadero del río Júcaro, tuvo lugar en 1896 con armas muy precarias y un coraje a toda prueba, con la intención de navegar hacia Pinal del Río para sumarse a las tropas de Antonio Maceo, quien ya libraba los últimos combates de la invasión a Occidente en esa provincia. Un pase de lista simbólico tuvo lugar entre los participantes para rendir tributo de recordación a los hombres que hicieron de esa epopeya, una decisión inquebrantable de romper las ataduras coloniales que España impuso a Cuba. Hendy Pérez Ponce, miembro del Buró Municipal de la UJC, pronunció las palabras centrales del acto devenido en demostración de compromiso y lealtad a la revolución y al socialismo que construimos. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión.